¿Sabes si regalan una sonrisita para la cámara? No me voy a enojar. Lo que pasa es que ahorita cambiamos de cámara, no se preocupe. ¡Cambio de cámara! 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 ¡No, este es otro! Se me acabó la pila el otro. El mío también, Jenny. ¿Para qué lo traje? ¡Cambio de cámara! ¡Cambio de cámara! ¡Vamos a ver el celular, tío! ¡Eso es para que no me lo quiten! ¡Cambio de cámara! ¡Cambio de cámara! ¡Suscríbete! 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 ¡Prube la comida, hermano! Para que me diga que tal está ¡Ah, sí! Lo voy a probar ¡No, pues está, está buena! ¡Jajaja! A ver ¿El 1 al 10? ¡Ah, 8! ¡8! ¡8, 8! Para no decir que fue 10 ¡Ah, bueno! ¿Entonces pasó la prueba? ¡Sí! ¿Y la Rubí qué dice? Se está comiendo, dice que está bien ¿Sí, Rubí? Que cuando comen no comen, ¿ves? ¡Sí, Rubí! ¡Yo tuve en penal! ¡Que yo también lo tengo! ¡Como se habla ahí! Bueno, aprovechito, aprovechito a todos ¡Estos bien,们! ¡Comida! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No, 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 no ... ¡Muchas gracias! ¿Qué haces ahí solito? ¿Por qué estás tan solito? Se abandonaron. Bueno, provechito, provechito. Esto va para YouTube y lo usan en internet por si quieren verlo. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí solito? ¿Qué haces ahí solito? ¿Qué fue amigos? ¿Por qué tan apagados? ¿Qué les pasa? ¿Vamos a las máquinas? ¿Vamos a las máquinas? ¿Vamos a las máquinas? ¿Qué le pasó? ¿Se cayó? ¿Te va? Sí, sí, sí. Nada más le estás haciendo la cara. ¿Por qué en los tapas? Si lo tapo se cansa. ¿Cómo están? ¿Cómo están? La chini. Trae una jarra de agua. ¿Qué tal la comida? ¿Está buena? ¿Qué es? ¿Qué es? Esas. Carnitas. Pollo. ¿Y se va a comer todavía, Armando? Ah, sí. Sí, porque si no no va a aportar. ¿Por qué opinan por mí? Si no no va a aportar. ¿Eh? Me tiene bien asustado que ya. Estaba bien estresado, ¿verdad? Estaba bien. Pero qué bien. Así es la vida. Ni modo. Es que no vaya a veces. Ratos. Ratos difíciles que no. No puede. No puede. Pero ya, ya. Darle vuelta a la página y ánimo. Síganse divirtiendo, ¿ok? Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Estaba bien. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!